Miles de personas resultaron afectadas en las últimas 24 horas por tres fallas técnicas reportadas en el Metro de Medellín. Directivos de la empresa pidieron corresponsabilidad de los ciudadanos para evitar retrasos mayores en la operación del sistema. Fallas que duraron entre 10 y 40 minutos dejaron en apietos a miles de personas que se desplazaban en el Metro de Medellín. Los inconvenientes en la zona norte y centro afectaron la línea A y B del sistema. Fallas en las puertas por temas técnicos y mala utilización de los usuarios fueron algunos de los problemas. Pero es muy importante tener en cuenta que mientras más nos colaboren los viajeros y más atención le presten al personal operativo en sus instrucciones, por ejemplo, de evacuación de un tren, más rápido podemos resolver los problemas. El Metro de Medellín recordó seguir las instrucciones de los encargados de las evacuaciones. Hemos tenido casos en los cuales desafortunadamente los viajeros, por ejemplo, han bajado a la vía sin recibir las instrucciones correspondientes del personal del Metro y esto nos genera traumatismos mayores que no son de índole técnico, porque eventualmente técnicamente pudieran ser fáciles de solucionar. Los mantenimientos además se hacen muy cumplidamente. Los afectados por estas situaciones que requieran un certificado de lo sucedido lo podrán solicitar vía telefónica o al correo electrónico del sistema Metro, proceso que dura entre uno y dos días hábiles.